Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo trofeo de Platino Si subía, no sé cuándo subí, la de Marder's All Suspect Hoy toca la de Wasdog, el otro día tocó la de Wolfenstein Estoy sacando todos los trofeos ahora y luego tocará el de Assassin's Creed 4 Deciros que es el trofeo que menos me ha gustado de todos que he sacado Es un trofeo muy, 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 muy malo O sea, los trofeos están elegidos como... No están elegidos bien, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves un juego como GTA o lo que sea Ves que los trofeos son variados, las misiones son variadas Pero aquí, en cambio, los trofeos son repetir, repetir y repetir una y otra vez El mismo, las mismas misiones o el mismo objetivo Y la verdad que no me gusta nada A ver... ¡Aaah! ¡Oh! Si veis que estoy expectante Me falta la última canción de las 23 que hay que buscar Que salen aleatoriamente por la ciudad Estas canciones, pues como digo, son aleatorias Y nadie sabe cuándo va a salir Con lo que tengo que andar dando vueltas horas y horas y horas Y cuando digo horas y horas, son horas, ¿eh? Por la ciudad hasta encontrar la canción que me falta Y llevo ayer toda la noche, hoy, todo el día Y llevo buscando las puñetadas canciones Por eso os digo que los trofeos no me gustan en absoluto Porque los trofeos, yo creo, en mi opinión Deben ser algo de habilidad, ¿no? A ver, espera, espera Aquí, por ejemplo, hackeando a la gente Te tiene que salir... ¡Ah! No Te tiene que salir como nota musical No sale, ¿no? ¡Ah! ¡Qué mierda! Bueno, como digo, pienso que deben ser de habilidad Y no de suerte O, venga, estate horas dando vueltas Y encuentro las canciones ¡Ah! Tío, ¿ves? Encuentro canciones, pero que ya tengo No la última que me falta Y la verdad que me jode mucho Porque es que llevo muchísimas horas Y eso que, bueno Ahora ya me falta solo la última Y para mí es un alivio Pero, joder, imaginaos cuando me faltaban 10, 12 o 14 Es que... Era... Es un horror, tío Y bueno, aparte de... Espera He visto bien Perdón No, no No he visto bien Vale ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí Que imaginaos Todos los trofeos están así, tío O sea Una cosa repetitiva Todo el rato lo mismo ¡Buah! Es... Es completamente... ¡Buah! No me gusta nada Y luego, por ejemplo El de beber Hay un minijuego de beber Que es muy, muy, muy difícil O sea, extremadamente difícil Eso sí que requiere de habilidad Pero claro En vez de ponerte Yo que sé Un minijuego Tienes que repetirlo 30 veces, tío En 30 niveles diferentes En 3 bares O sea, es que Claro Encima de su alta dificultad Te ponen... Te repiten 50 veces El mismo minijuego Y al final Pues pasas... Pues fácil Os diré 12-14 horas Con los minijuegos O sea Bueno, según la habilidad Que tengas Si sacas toda la primera Pero dudo mucho Que saques toda la primera Son muy, muy, muy difíciles Sobre todo Los últimos niveles Claro Los primeros son más fácilillos Pero... Como os digo Es que... Aunque sea la habilidad Es que Te hacen repetir 50 veces lo mismo Para sacar el trofeo Y... Pero bueno Iba a dejarlo Este platino Lo que pasa Que ya estaba Ya tan avanzado Que digo Venga, venga Vamos a... Vamos a sacarlo, ¿no? Y... No sé si pegaré Un corte pequeño En este vídeo Porque... Es que no creo Que lo encuentre Durante el vídeo No, no No creo que lo encuentre Tardaría cerca de una hora O hora y media Como es de costumbre A ver Si tenemos un poco de suerte aquí No tenemos suerte Ay, qué mierda Qué mierda Pues ando buscando A la gente Y tal Normalmente He estado contando Porque bueno No tienes otra cosa que hacer Y sale Cada 200 personas Que salen en azul Más o menos Sale un... Uno de estos, ¿no? O sea, un... Uno de temas musicales Es aleatorio Pero vamos Aleatorio Como te diga yo Ay, entonces Bueno Estoy de suerte Que es el último, ¿no? Bueno, estoy de suerte Me lo he currado Que es el último Pero... Esto es un... Es un infierno O sea, este trofeo Es un infierno A ver si hay un poco de suerte Joder, este no tiene altavoces Este no tendrá sonido Esto es lo más recomendable Ir pasando por bares Y así Pues para coger su música Con la aplicación Snake... No, Snake no Snake... Snake o no sé Sonjo Algo así es Entonces tú coges Y le damos aquí a Songe Snake Eso Vale Cogemos Y aquí por ejemplo No hay, ves No hay un tema No está No hay música Entonces no detecta Y vamos a hacer Los delitos Oh Debería ser aquí El tipo está muy cerca Y donde está el... A ver, a ver Ahí está el delincuente Vale Estoy haciendo esto Para ganarme reputación Porque Para un trofeo Que es el de Que te sigan con O sea Escapar del radar De 5 estrellas O de 5 estrellas O de nivel 5 Necesitas El tope de Ahí, ahí Toma castaña chaval Bien, bien, bien Vale Pues que necesitas El máximo Negativo O sea El nivel negativo tuyo O sea La reputación Y mira Ahora ya voy recuperando Poquito a poquito Porque es una mierda La verdad Te sigue todo el mundo Y no me gusta nada Joder Venga tío Bueno gente Por fin estamos Ante el tío Que tiene la canción No sé si pondré Todo el cacho cortado O pondré en cámara rápida Para ver Todo que he pasado Llevaré Unos 50 minutos Dando vueltas Y por fin Tenemos al tío Música Ya veis Va a clase de violín Edad 35 años Profesión Farmacéutico Y vamos a hajearlo 23 de 23 Si señor Chaval Si señor Bien Si Por fin tío Me ha ganado Hasta de llorar Tío Me cago en la leche Que horroroso trofeo Me cago en la leche Pero bueno Ya tengo el platino De De Wasdog Vamos a Sincronizar trofeos Ostras Tío Que sudada Que sudada Por favor La verdad Que me estaba rayando Muchísimo Muchísimo Ya estaba Hartito Pero bueno Ahora pondré 100% Con trofeo de platino Venga Venga Te quiero ver Te quiero ver Ahí tenemos El trofeo de platino Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like En favoritos Ya os digo Que si no estáis Osea Si no sois unos locos De los trofeos Como yo De hardware Aparte Porque ya habéis visto Este es un ejemplo De todos los trofeos Osea Malditos trofeos Que tiene Y Y es que es Muy malo Es que es muy malo Osea No es juego Estoy hablando de los trofeos Pero es que son malísimos Tío Pues nada Espero que os haya gustado Un like En favoritos Y nos veremos La siguiente Adiós